Allá en el monte oré, la zarza ardía Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se esquería saber, porque la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Allá en el monte oré, la zarza ardía Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se esquería saber, porque la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Solo Dios hace al hombre feliz Y si se sabe ese cántico, cántelo por nosotros Gloria a Dios, amén Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Cristo nos da la felicidad Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y Él está sobre mí Y Él está sobre mí Y me ama con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Él está sobre mí Una vez más Él está sobre ti Y te guarda con poder Te guarda con poder Te guarda con poder Él está sobre ti Y te guarda con poder Cristo te guarda con poder Aleluya Hay un cántico muy lindo que dice Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Yo sé que estamos en una fiesta, ¿verdad? Pero quiero recordarle que se ora el poder de Dios va Porque todo lo que miramos al Padre dice En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará Y esa es una verdad Y Dios es verdad Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh, gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh, gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la Iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la Iglesia se derramó. A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la Iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la Iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la Iglesia se derramó. ¡Gracias! Solamente en Él, la salvación, se encuentra en Él, no hay otro nombre, no hay razón, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación, se encuentra en Él. No hay otro nombre, no hay razón, solamente en Cristo, solamente en Él, no hay otro nombre, no hay razón, solamente en Él, la salvación, se encuentra 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 en Él, la salvación, Aleluya, gloria a Dios